¡Puesano! 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 ¡Por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Puesano! ¡Arriba la manita, arriba, arriba eso! ¡Quiero morir, llevar ese bonito recuerdo! Yo no soy de todo pobre, tengo un punto en tu imagen El dinero, tu amor, compraré y te despreciaré Yo no soy de todo pobre, tengo un punto en tu imagen El dinero, tu amor, compraré y te despreciaré ¡Canta amor! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Serge! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas recopresiones a mi corazón ¡Me voy sin tu amor! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Algo más que tú, porque sé que por mi gran cariño, cuantas lloras! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto más lejos ya estaba? Me apagaste con presiones a mi corazón Me voy sin tu amor ¿Cuánto más lejos ya estaba? Me apagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor ¿Cuánto más que tú? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? Ya se jodió la cámara ¿Cuánto más lejos ya estaba? ¿Cuánto más lejos ya estaba? ¿Cuánto más lejos ya estaba? Bueno, me voy conmigo, conmigo ¡Arriba la mano! ¡A su maldita diva!